Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Ciudad de México, Laura Pausini se presentará en Cuba por primera vez como invitada especial del grupo Gente de Zona, con el que interpretará su más reciente sencillo, Nadie ha dicho. 8. Será el próximo martes 26 de junio a las 9 horas en la Ciudad Deportiva cuando el grupo de salsa cubano ofrezca un concierto gratuito como regalo para su pueblo, en el que la cantante italiana cumpla su sueño de cantar para la isla. Desde que era niña he soñado con lograr esto y no puedo creer que finalmente lo haré gracias a la invitación de Gente de Zona, expresó Laura Pausini en un comunicado de prensa. 9. Cuando empecé mi carrera, las primeras cartas de fans latinos venían de Cuba y desde ese momento mi deseo de poder llegar y cantarles se convirtió en algo que sabía debía lograr. 10. No me imagino el momento, estoy sumamente ansiosa, el tema, Nadie ha dicho, en su versión remix es el más reciente sencillo de Laura Desprendido del disco, Hazte Sentir, cuyo video cuenta con más de 26 de millones de visitas registradas en YouTube. La intérprete quien actualmente es una de los jueces en el programa de Talento Factor X en España, arrancará su gira mundial, Hazte Sentir World Tour, el 21 de julio en Roma. En México se presentará el 2 de agosto en Guadalajara dentro del Auditorio Telmex y el día 4 en la Arena Ciudad de México de la capital del país para después presentarse en los escenarios más importantes de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. NTX SV y AMV Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta